La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. Discos en Mase, en Nueva York. Música de barrios para latinos. ¡Siempre pa' arriba! La, 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 la música del Perú. De, 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 del Perú. Música de barrios para latinos. 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 No hay nada de mujer, vacía mujer Mucha pena tú me das, el amor no es falsedad El amor es la verdad, no es vanidad Yo no soy como quieres que sea tú, entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que sea tú, entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que sea tú, entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que sea tú, entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que sea tú, entiendo el amor de otra manera ¡Siempre pa' arriba! Discos en Mase, en Nueva York ¡Siempre pa' arriba!